A través de esta nota queremos homenajear a todos los maestros, es decir, hemos buscado un símbolo para de alguna manera estar presente en este Día del Maestro. Y vamos a festejar en el show de la mañana con una historia, con una mujer que es ejemplo de la pasión, de la vocación por la docencia, este día tan importante que es el Día del Maestro. Estamos en la casa de Mónica Vago, una mujer muy trabajadora, maestra de vocación y que después de haberse jubilado ha fundado su propio jardín maternal. Tal vez la pasión por la docencia la heredó de su papá, que también era maestro, era descendiente de franceses, ella es rosarina y vivió toda su vida aquí en Córdoba y haciendo mucho por la educación. ¿Cómo fueron tus primeros años al frente del aula, de los niños? Me hace recordar a 30 años atrás, fueron muchos. Estuve en una escuela que era el Colegio San José de Sol de Mayo 726, una escuela donde todo docente que llegaba crecía. Eso fue muy importante para mí porque Beba Cacir, que era la dueña del colegio, con su ejemplo nos llevaba a todos a optimizar nuestra tarea, ¿no? A tener esa capacitación que se necesitaba para estar al día y la entrega, justamente la entrega para poder hacer las tareas del día y estar en ese proceso que es tan apasionante. ¿Cuál es la tarea más difícil del docente o fue la tarea más difícil para usted en su época de maestra? Según cómo te lo planteé, te resulta difícil. Si no, te lo planteás como un desafío y te resulta mucho más apasionante. Son todos los momentos, pero hay algunos que son brillantes, especialmente cuando empezás a evaluarte vos y el alumno y ves los logros que ambos encontraron. Eso es apasionante. Se lo deseo a todo aquel que lo quiera descubrir. Y una vez que usted, Mónica, se jubiló, siguió con esta vocación de servicio, de educar, de brindar un espacio de educación y fundó su propio jardín maternal. Cuéntenos un poco la historia de este jardín y cuántos niños van allí actualmente. Nosotros, con un grupo de matrimonios, junto con mi esposo, tuvimos muchos deseos de ver cómo podíamos ser útil a los grupos marginales. Y tal es así que se funda una institución que se llama Saliluz, que ya lleva muchos años aquí en Córdoba. Y dentro de esa institución, vimos las necesidades. Pero luego de ver una familia con dificultades, encontrás niños con dificultades. Entonces fue ahí el desafío de ver que estos niños tenían que recibir estimulación temprana. Entonces, junto a otros, que me fueron muy útiles, seguimos sosteniendo la idea de ver el jardín maternal. Y entramos en un convenio con niñez de provincia y se pudo abrir el jardín maternal Monseñor Angeleli. Entonces nosotros veíamos plasmadas que todas las estimulaciones tempranas que reciben esos niños, porque tenemos cuatro grupos, dos a la mañana, dos a la tarde, con docentes a cargo, y con el tiempo pudimos nombrar una técnica que realmente lleva adelante todo este proceso y que es muy responsable de su tarea. Y así vemos que estos niños pueden recibir las estimulaciones y entrar en igual situación que cualquier otro niño. Y para eso se necesitó un espacio como este. Bueno, con toda su pasión y toda su vocación, para finalizar la nota entonces dejamos alguna reflexión sobre la educación actual y los docentes. Cuando uno descubre esta noble profesión, realmente se apasiona, porque se da cuenta que es una herramienta de cambio, una herramienta de cambio social. Es por eso que a los compañeros de las escuelas públicas, de las escuelas privadas, de las escuelas rurales, a los profesores, a las profesoras, y especialmente voy a canalizar esta observación con unas maestras que conozco de la Escuela Alegría, que trabajan con grupos marginales aquí en Córdoba, para decirles que realmente en ellas he aprendido muchísimo, que esta pasión nos la transmitimos entre nosotros. Y que me hacen acordar en este momento a Eduardo Galeano, cuando contaba que Pablo Freire había estado reunido con sus alumnos, ¿no? Y un campesino le pregunta a Pablo Freire, ¿cómo estás, Joao? Y él le dice, nada bien, no dormí en toda la noche. Entonces se produce un silencio muy profundo, y Joao dice, ayer escribí por primera vez mi nombre. Y esto hace que todos descubramos que la alfabetización es muy movilizante, tanto para el docente como para el alumno. Y a la vez descubrir que tenemos una herramienta que modifica situaciones sociales. Por eso, a todos los docentes, la felicidad de saber que trabajan muchísimo y que se entregan en toda la tarea que hacen, y también la necesidad de trabajar organizado. Eso es muy interesante. Trabajar organizado, porque toda política que se tome en la educación, debemos ser partícipes de la misma, para poder aportar lo que sabemos y para optimizarla. Bueno, Lagarto, aquí nos quedamos movilizados con la pasión de las palabras de Mónica, que es un ejemplo de la docencia sin duda, deseándole desde el show de la mañana un muy feliz día a todos los docentes.